Una llamada a la literatura tradicional. ¿Qué está viendo la mujer foco? ¡Acérquense a ella! ¡Mirales! En 15 años pasan muchas cosas. Muchos tropiezos, caídas, pero también mucho aprendizaje. En mi caso, en estos 15 años de carrera, he aprendido que lo mejor es siempre compartir en comunidad cada que haya algo que celebrar. Así de simple. Y después de organizar cientos de slums, decenas de micrófonos abiertos, después de gritar y susurrar, borrar y después volver a dibujar, hemos reunido 15 textos que son solo una foto de este violento video en 360 grados llamado Toda la poesía vida que ha transitado por mis venas, por mis manos escribiendo y por mi garganta. Bailen conmigo este vals. Y lleven su copia de mi primer libro, en versión física, cartonera o digital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!